Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo en esta ocasión de Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a hablar de futuros DLCs, ¿vale? Vamos a hablar hoy de si van a haber más DLCs aparte de los 3 que ya conocemos, que es el DLC 1, de la Batalla de los Dioses, el DLC 2, de Golden Freezer y el DLC 3 que está por venir y aún queda desvelarse cuál es el contenido de este DLC, pero ya va saliendo información. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a ver una cosita que ya vimos en vídeos anteriores y que os va a refrescar la memoria y además os va a ayudar a concebir si vamos a tener más DLCs o no. Por eso es importante que le dieseis un like a este vídeo y que me ayudaseis a compartirlo para que la gente que está jugando a los juegos de Dragon Ball o que está esperando algún DLC o se pregunta si algún día va a salir más de un tercer DLC de Dragon Ball Z Kakarot, tenga la respuesta y pueda estar tranquilos, ¿no? Bueno, hoy no vamos a jugar ni voy a dejar el Kakarot enchufado, sino que vamos a hacerlo todo a través de Internet, ¿no? A través de la página web de Steam, de la base de datos de Steam, donde podemos ver un montón de cosas y novedades que realmente son increíbles. Yo ahora mismo, ahora os pondré en la pantalla, ¿vale? Voy a buscar la sección de Dragon Ball Z Kakarot y esto ya lo habréis visto en mis vídeos anteriores, pero lo que hoy os voy a enseñar realmente es increíble, ¿vale? Realmente es brutal. Estamos en la página oficial de Steam, de la base de datos de Steam, donde podemos ver los precios de los videojuegos, donde podemos ver, pues bueno, pues un montón de cositas y entre ellos, pues bueno, los datos de todos los juegos que tenemos registrados en Steam. Uno de ellos es el Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, tenemos en la izquierda la información del juego, lo tenemos aquí, el tipo de jugador, el nombre del juego. Esto ya es una información más en profundidad. Tenemos los Package, tenemos las ediciones de Latinoamérica, de Asia, de Rusia, la Ultimate Edition, la normal. Tenemos un montón de cosas aquí, ¿vale? Luego tenemos los DLCs. Los DLCs, pues bueno, pues que tenemos aquí el DLC de No Power Awakening. Tenemos un DLC, pues bueno, que aún no se sabe cuál va a ser. Tenemos otro DLC que aún no se sabe cuál va a ser. Tenemos varias cosillas que han ido saliendo y que ya están publicadas en Steam, ¿vale? Pero hay una cosa muy importante y es la siguiente sección, que se llama Deputs, ¿vale? Tenemos Branchies. Los Branchies son contenido del juego. Es como Gtab. Si conocéis la página de Gtab, la gente cuelga sus proyectos con código abierto y los pueden ir actualizando y mejorando. Aquí los Branchies están bloqueados, ¿vale? Solo puede entrar el desarrollador. Pero vemos que están actualizando las cosas desde hace poquitos días. Esto es por el DLC número 3. Están añadiendo información. Están cargando información. Pero lo más importante está aquí, donde pone No Size. Porque tenemos un montón de DLCs registrados que no han sido publicados, ¿vale? Intenta jugar Steam al despiste. Tenemos el DLC 1, 2 y 3. ¿Qué me vais a decir? Mark, ponenos Size, no sitio. Pero están registrados esos DLCs. O sea, es decir, ya han salido. Pero ponenos sitio, porque Dragon Ball Z Kakarot, que no hay espacio, porque Dragon Ball Z Kakarot lo mete todo en una carpeta que se llama Contenido. 34 GB el videojuego y los DLCs. Y esto es para jugar al despiste. Pero en realidad el DLC 1, 2 y 3 está introducido en el juego mediante una actualización que hacen anteriormente. Y cuando tú te conectas el día de lanzamiento del DLC, directamente se te activa y ya puedes jugar. No tienes que descargar una actualización de 80 GB, por así decirlo. Aquí vemos, si lo estáis viendo, pone DLC 1, DLC 2, DLC 3, DLC 4, 5 y así hasta 10. Incluso un DLC extra. Esto nos está indicando que Steam ha registrado, ¿vale? Aquí lo pone, ¿vale? En enero de 2020 ha registrado esto. Tenemos un montón de registros y de cosas. En enero de 2020 ha registrado toda esta cantidad de DLCs. Incluso el DLC 10 lo han registrado, ¿vale? Para el 16-18 de enero de 2021. Lo han registrado. No significa que vaya a salir. El 2 de enero de 2020 van a lanzar un DLC extra. 2 de febrero, perdón, de 2020, perdón. Han registrado otro DLC extra. O sea, es decir, antes de lanzarse el juego, me he hecho la picha un lío, antes de lanzarse un juego han registrado todo esto, que son los 10 DLCs. Por tanto, ¿se va a quedar Dragon Ball Z Kakarot en el DLC número 3? No. Van a haber más DLCs, más contenido del juego. Y yo creo que es interesante, que es bonito saber esto. Y es bonito saber que van a seguir actualizando el Kakarot. ¿El Dragon Ball Z Kakarot es un juego que se puede exprimir como el Dragon Ball Xenoverse y que dure 5 años? No. Porque no tiene el mecanismo que tiene el Dragon Ball Xenoverse de misiones secundarias, de un montón de habilidades, un montón de objetos, un montón de eventos. Mantener el Xenoverse 2 cuesta muchísimo más que mantener el Kakarot. Pero el Kakarot se seguirá actualizando. Y esto es lo que quería enseñaros hoy en el vídeo. Van a haber más DLCs para Dragon Ball Z Kakarot. Estoy segurísimo de ello. Y este vídeo lo demuestra. Y si nos equivocamos, pues estarás equivocando Steam en dar los datos. Porque esto no contrasta con todo lo que hay en Dragon Ball Z Kakarot. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño. Estoy subiendo un poco, un par de vídeos de Dragon Ball diferentes. Porque a mí me gusta subir también contenido diferente. Y quiero que sepáis que tenéis mi canal de otros juegos oficial en la descripción. Que es el que va a arrancar de aquí poquito. Con las reviews de todos los juegos que nos pasemos en el canal de Twitch. Este año ya llevamos dos. El Assassin's Creed Valhalla y el Mafia edición definitiva. También vamos a hablar de retroconsolas. Con PlayStation 1, Game Boy, Game Boy DSP, Color. Jugaremos de todo en ese canal. Me podéis seguir. Y me podéis seguir en el canal de Twitch. Donde realmente hacemos los directos. Hacemos un directo muy largo de un juego en Twitch. Nos lo pasamos. Y luego en el canal secundario subo una review. Y este canal se queda para cositas de Dragon Ball. Que es bastante entretenido. Espero que os haya gustado el vídeo. Que se me va atragando con la saliva. Podéis darle al botón de like. Suscribiros y activar la campanita. Y en los comentarios quiero saber cuál es vuestra opinión acerca de los DLCs del Kakarot. ¿Van a haber más DLCs? ¿Sí o no? Espero los comentarios en la descripción. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!